Música Desde el pasado mes de noviembre se están llevando jornadas de huelga y concentraciones en los centros de trabajo tanto de Zara y Leptis como Pull&Bear, Kidis Class, para poder conseguir esa equiparación salarial y esa subida y el día 25 después de que se reúna la empresa con Comisiones Obras UGT seguiremos llevando a cabo jornadas de concentraciones y huelgas y cada vez más participativa por parte de las trabajadoras y los trabajadores en las tiendas Aparte se nos suma que no dejan entrar a la CGT en esas negociaciones cuando son los propios trabajadores los que quieren que CGT esté al frente de estas negociaciones Teníamos una huelga convocada para Zara, Leptis, Pull&Bear y Kidis Class Entendemos que estas medidas las ha dado la empresa gracias a esas luchas Son medidas que entendemos que pueden equiparar las condiciones de las compañeras y de los compañeros en la calle y es por ello por lo que se ha decidido desconvocar la huelga Esta nave forma parte de un complejo, de unos antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde que tras 30 años de reivindicación y lucha vecinal conseguimos las vecinas y los vecinos de retiro que se convirtieran en equipamientos públicos y la nave de Daoiz y Velarde que fue el último en ser rehabilitado y que vimos abierta durante cuatro años en el periodo 2015-2019 tuvimos la oportunidad los vecinos, las vecinas de utilizar los casi 7.000 metros cuadrados de esa nave Se ha cedido este espacio al Teatro Real sin pasar por concurso público se quiera como debería haberse hecho y desde la cesión de Madrid destino al Teatro Real esta participación de los vecinos se ha suspendido Una privatización encubierta de la totalidad de la nave de Daoiz y Velarde para un único uso Es una fundación que se dedica a dar cultura y la ópera, por ejemplo, a élites O sea que este centro lo han financiado todos los madrileños y muy pocos de ellos van a poder asistir a ver sus representaciones Desde el año 2011, como ya se sabe, hay un Real Decreto aprobado por el gobierno de entonces de José Luis Rodríguez Zapatero que dice que pueden aplicar coeficientes reductores a aquellas actividades tóxico-penosas con el tono de agitabilidad, mortalidad, etc. Y desde el día de su aprobación hasta la fecha, ese Real Decreto está cogiendo polvo en una estantería Pedimos que haya unos coeficientes reductores ante la exposición de una toxicidad y una penosidad y una peligrosidad que nosotros en cada incendio forestal nos vemos sometidos Se ha decidido hacer una huelga general para mayor Que afecta a todas las personas conductoras profesionales Y decir, tanto el gobierno como el ministerio, que basta ya y que queremos que esto se producione una vez por todas ¡Suscríbete al canal!